Y bueno, continuamos la noche con nuestro próximo invitado, Gustavo Trujillo, The Cuban Assassin. Y ahora mi co-host Jessica les va a hablar un poquito sobre quién es Gustavo. Y esta noche empezamos con un invitado súper especial, Gustavo The Cuban Assassin Trujillo, un campeón de lucha greco-romana a los sólo 18 años. Hoy en día es un peleador del Toro Loco MMA y tuvo el knockout más rápido en BKFC. Gustavo The Cuban Assassin Trujillo. Gustavo, estamos súper emocionados de tenerte aquí en nuestro primer show. Quiero empezar haciéndote unas cuantas preguntas para nuestros televidentes en casa. Cuéntame, ¿por qué empezaste a hacer el deporte de MMA y en qué momento te inspiraste a hacerlo? Bueno, cuando llego a los Estados Unidos me di cuenta de que para seguir mi carrera de lucha greco tenía que ser ciudadano americano, tenía que esperar cinco años. Entonces tenía muchos amigos que estaban peleando el termo marciales mixtas. Entonces me fui al gimnasio con ellos, ellos me presentaron la idea, al principio no me gustaba porque eso de darme golpe y esas cosas no era lo mío, así como, que lo tenía pensado así como futurísticamente para mí. Y empecé a ir al gimnasio, empecé a entrenar, empecé a coger las técnicas y me gustó. Y al final alcedí y me va bien. Bueno, definitivamente, aunque te haya gustado, eres muy buen peleador. Gracias a Dios. Bueno, Gustavo, sabemos que saliste de Cuba a República Dominicana. Háblame un poco de cómo ese viaje cambió tu vida. Bueno, yo pertenecía a la Selección Nacional de Lucha Greco. Salimos a un viaje a Dominicana, que era como una base de entrenamiento preparatoria para la Copa del Mundo, que era en Irán. Entonces me quedo en Dominicana, desenté, porque no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando en Cuba, con el trato a los deportistas y las cosas políticas de Cuba y al final el comunismo no me gusta. Entonces me quedo en Dominicana, paso como cinco meses en la calle comiendo comida en la basura. Mucha gente no sabe eso, pero pasé una cosa muy fea y me puso a prueba eso en mi carácter y en las situaciones de la vida ahora en Estados Unidos, que es algo como que todo lo que pase malo en mi vida es bueno. Entonces, después de haber comido en la basura, comí comida en la calle, dormir en los techos de las casas, brinco para Dominicana, para Puerto Rico, que diga, de Dominicana para Puerto Rico, pasó el Canal de la Mona, en un Zodia, de estos que cogen los marines, que son inflables, que cogen los marines. Ese día salieron tres viajes, unos amigos míos se llevaron. Salieron tres viajes y íbamos nosotros nada más, gracias a Dios. Dios tiene un plan conmigo y por eso estoy aquí. Llego a Puerto Rico, brinco para los Estados Unidos por Fort Larde, entro por Fort Larde en avión. Y cuando llego aquí, la historia, ¿sabes? Como todo lo que ha pasado, gracias a Dios también. Wow, increíble esa historia, Gustavo. Y bueno, estamos muy afortunados de tenerte aquí, acá con nosotros, ¿no, Jessy? Claro que sí, una historia muy, muy conmovedora. Ahora, te quiero preguntar algo que quieren saber nuestros Toro fans. Tu nombre es el asesino cubano, ¿no? The Cuban Assassin. Siempre has tenido ese nombre. ¿De dónde fue que salió eso? Bueno, antes, cuando yo entrenaba en Tampa, con un entrenador que yo tenía, se llamaba James Bailey, iba a pelear un amigo mío en Bernoco, en esta liga que estaba empezando. Y el dueño, el CEO, Davey, que me dio esa gran oportunidad de pelear en esa liga, va a Tampa y me ve entrenando y me dice, ¿cómo tú te hambre? Le digo, no, me gustaba a otros hijos. Pero, ¿cómo te dicen? No, Black Panther. Me llamaba yo en aquel momento y él me dice, no, ese nombre no sirve. Tú tienes que llamarte The Cuban Assassin. Wow. Y el hombre me dijo eso y yo me lo pensé así, porque por ponerte The Cuban Assassin tienes que ser un asesino en el deporte. Y cogí ese nombre, me puse ese nombre y eso me cambió la vida completamente porque yo me propuse ya, al tener ese nombre, dije, ahora tengo que ser un asesino, ¿verdad? Así es. Y desde que me cambié el nombre, ha vuelto mi carrera a un lado positivo porque entreno más de lo normal. Siempre tengo en la cabeza que tengo que ser ese asesino cubano, de verdad. Así es. Tengo, en mi mentalidad cuando me trepo en el ring, es que tengo que ser un asesino. Claro, representando siempre a Cuba, el asesino cubano. Exactamente, exactamente. Bueno, ciertamente hay que darle las gracias a David Feldman por ponerte ese nombre y ese apodo porque realmente eres un asesino cubano. Y mucha gente en casa no sabe las grandes peleas que tú has tenido que luchar en tu vida. Y por eso quiero tocar un tema ahora de las otras peleas que tú has tenido que enfrentarte fuera del ring. Específicamente, tú ganaste otra pelea en tu vida con una batalla legal con tu hija. Cuéntame qué fue lo que pasó con tu hija y por qué hoy en día tú te dedicas a ser un padre en el plato. Bueno, hablar de eso es bastante fuerte para mí porque he pasado varios años luchando una batalla legal por la custodia de mi hija. Gracias a Dios lo logré tener la custodia de mi hija. Es muy difícil en la corte de los Estados Unidos ganar una custodia de un hijo, para un hombre principalmente, aunque mucha gente no lo sepa. Por eso quiero decirle que para los hombres que están pasando eso en un momento ahora, no se rindan. La justicia siempre llega, tarde o temprano. Si luchas por tu hija y ves que tu hija está en una mala condición algún día y tienes que luchar en una corte por ella, no te rindas. Yo pasé por muchas cosas. Un momento de rendirme y decir voy a tirar esto a la basura, voy a enfocarme en mi carrera, pero nunca gracias a mi esposa, gracias a mi familia, ellos me dijeron no te rindas que ahí vamos a ganar, vas a tener tu hija y lo logramos. ¿Entiendes? Eso le digo a todos los fanáticos y todas las personas que están viendo este programa que no vale rendirse por un hijo. Siempre, cuando veas a tu hija en una situación mala, lucha por ella. Claro que sí. Eso es un mensaje muy emotivo y ciertamente hoy en día tú disfrutas de la compañía de tu hija. Quiero mostrar un clip que te tomamos en el gimnasio entrenando con tu hija. Ella hoy es tu motivación y estaban entrenando creo que por una pelea que tú tienes próximamente. Sí, el 19 de febrero voy a hacer aquí otro evento, otra pelea aquí en el Hard Rock Casino de la guitarra. Estoy invitándolo a todos los cubanos que vayan a apoyarme. The Bear Knuckle, ¿no? Sí, sí, Bear Knuckle. Así que todos los cubanos, ninguno se puede perder eso. Eso va a ser súper estelar esa carteleta. Claro que sí. Aquí vamos con el clip de tú y tu hija. No se lo pierdan. Seguimos trabajando enfocados en la pelea de torneros. Aquí tengo, ando con mi motivación, mi hija. Así que vamos a darlo todo por dar un futuro bonito a mi hija y a mi familia. Y gracias a todos los fans, gracias al apoyo de la comunidad cubana, gracias a mi manager, el manejador del Toro Loco, gracias a todos los restaurantes Toro Loco, churrasquería. Lorenzo John, el Cuban Assassin Baby. Ya tengo que una vez, en menos de un minuto, voy por ti de nuevo. Ese título es mío. Hay un solo campeón en Miami. Un solo campeón de dos, solo cinco. Qué lindo ese video con tu ninja. Por ahí estaba bien portada, ¿no? Porque ella es la candela en el Toro Loco. No, no, ella es la candela, es la candela. ¿Lo tiene en la sangre? Es una belleza. Seguro es nuestra próxima peleadora de MMA. Vamos a ver. Bueno, Gustavo, quiero hablar sobre algo. Sabemos que en tu última pelea les regalaste tu medalla a Aldo, que es tu manager. Háblame un poco de cómo te ha cambiado la vida Aldo y el Toro Loco de MMA. Bueno, cuando bajo a North Carolina, después de la pelea de mí en Bellator, vine para acá para seguir en la liga en Bernoco, porque me había ido para el Bellator y vine para atrás. Me encuentro, me reúno con Aldo para hacerle sponsor shift. Él me dio la mano, una de las pocas personas, uno de los pocos negocios grandes de Miami, que le da la mano a los peleadores cubanos. Siempre voy a estar agradecido por eso. Así que me cambió la vida porque llegué, hablé con él, me abrió las puertas en Bernoco. Y no hemos aprendido a llevarnos bien porque no es fácil lidiar tampoco con los peleadores artes marciales mixtas. Nosotros los goceadores, los luchadores, sabes que somos un poco personas como, no somos como normales. Somos atletas al fin. Entonces lidiar con atletas es algo que no es fácil. Así que él ha aprendido a entenderme y yo he aprendido a entenderlo a él y por eso firmé con el Toro Loco de MMA. Y nada, estamos trabajando por el futuro. Sí, se vienen cosas buenas, ¿verdad? Claro que sí.